Bueno banda, ya llegamos con Juanito y le traemos un regalo que te mandaron, wey, a verlo. Este. Es uno tuyo, uno de José y uno de Don Quiveros. ¿Qué es esto? Abrelo, 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 wey. Si no lo vas a poder creer, wey. Es una bonga. No. Es una pipa. ¿Está muy duro? Es un errón. No, wey. Como de Piratas del Caribe. No. Es un barco. No mames. Es un foco. Algo te brillaron los ojos, wey. Pero fíjate, wey, que es, wey. Sácalo, sácalo, sácalo. Te amo corazón. Es el poder de la meditación. ¿Cómo tardas, wey? Es que se tiene que ir con cuidado. ¿Eso no se puede fumar, wey? Ya sé, es para... Para tomar líquidos. Simón, para echarle agua. Échale esta su aire. De una vez. Para calarlo. A ver si es cierto. A perro. A ver. Ponle la tapa, wey. Y chúpale. A ver si sale. Inalbur. Anda. La próxima. Ahí nos manda para el Chaltagarniza, pa. Ahí está. Jala. Al 100. Bueno, Juanito tiene termo nuevo. Da intra. Así está. Largo. Mira.